¿Quién será este hombre tú? Tú sí lo debes conocer. El PRD nombró como abanderado a la gubernatura mexiquense a Juan Cepeda. Hicieron a un lado al que iba de cincho y ponen a este Juan Cepeda, y esto de nueva cuenta abre más grietas en eso que todavía llaman el PRD. Juan Cepeda, ¿quién sabe? Yo no lo conozco. Era alcalde de Mesahualcóñez y alcanzó cierta notoriedad. Toda esa zona tiene gran presencia, el PRD. No ha logrado meter morena alguna influencia o desplazar a alguien de alguna alcaldía en toda la zona del oriente del Estado de México. Pero qué curioso, mira, Delfina tampoco tiene una personalidad así muy relevante, ¿no? En lo absoluto, ¿no? Pues allí, allí mucho más la tiene Josefina, porque ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, pero ella es de banqueta, ella es de banqueta. Como decían del PAN, que era un partido de banqueta. Tenía éxito y triunfos en las zonas urbanas, zonas de gente acomodada. Y es el caso de ella. Sí, sí, nació en el Estado de México, pero una colonia de lujo. En la aristocracia. En la aristocracia. Del Estado. No, pues, quién sabe, pero el ser funcionario en una zona tan conflictiva, con tantos problemas y sin soluciones. Pues, Cepeda presume de haber tranquilizado los ánimos en el municipio de Netzahualcóyotl e incluso mencionó que ha tenido premios internacionales por esas acciones en favor de la seguridad. ¿Quién sabe? Porque sabemos que Netzahualcóyotl fue víctima de extorsiones antes que muchos otros lugares, tanto en el Estado de México como aquí. Yo creo que no han andado por Netzahualcóyotl, pero tiene zonas, ríete del Pedregal, ríete del Pedregal, porque con sus casitas no significa nada las residencias que hay en Netzahualcóyotl. Hay una zona de mucho, mucho poder económico en Netzahualcóyotl, mucho dinero, no solo por esa gente que es muy, muy rica realmente, no son como los ricos viejos del Pedregal, no, estos son ricos, sino que además tiene mucha gente. Pero de todos modos, ¿qué esperanzas tiene un hombre que entra con un partido que se está agarrando? Mientras él está sentado adelante, atrás y abajo de la mesa se están dando de patadas. Y entra con el cuarto lugar. ¿Cómo por dónde le va a dar la vuelta a una elección así? ¿O por quién va a ceder su candidatura? ¿Hicieron sus números y lo favorecen a él? Sí, es que además tienen sus organizaciones, así como el PRI tiene sus sectores, pues tantos años de predominio del PRD en esa zona, pues tiene sus organizaciones populares, tiene forma de enfrentar a sus archienemigos, que son los de Antorcha, que se enfrentan a él en algunos de los municipios de Chimalhuacán, entonces están organizados para votar, para presentarse, para distribuir, digamos, los apoyos o las prebendas preelectorales, todo está listo. Pero, a ver, entre Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, ¿cuál tendrá el mayor número de votantes? Ecatepec, ninguno de esos, Ecatepec. Ninguno, Ecatepec. Pero ganando Ecatepec y ganando Nezahualcóyotl ya prácticamente tiene... Porque durante mucho tiempo fue Neza el más grande, ¿no? Claro, pero otra vez, ¿están escogiendo al mejor del cuarto? No están esperando ganar. Bueno, quién sabe, todavía falta la campaña. Aquí, una persona llamó por teléfono y algo nos explicaba en esos programas de fin de semana que tenemos canciones y cantantes en vivo. Y me dio mucha risa porque, ¿de dónde nos llama usted? De Minnesota. Ah, yo dije, allá en Estados Unidos. Mira, también, ¿sabes cómo le dicen? Pero no entiendo, Minnesota, ¿qué hay uno en Neza? ¿Cómo no? Nezota. ¿Nesa? ¿Nesota? ¿Mi? Ah, ya. ¿Cómo tú dices? Mi, mi... Jalupota. Ah, sí, sí. Nezota, o también tienes Nezayorco. De Nezahualcóyotl, 50 años, Carmen Juárez García. Juan Cepeda fue presidente municipal de Neza. En su gobierno se repavimentó, cambiaron las luminarias fundidas y nos alumbró. Además, la vigilancia aumentó mucho y, por lo tanto, los asaltos bajaron. Nunca nadie había hecho nada por Neza. Aquí se le quiere, tiene mi voto. Y pregunten a cualquier habitante de Neza y les dirán lo mismo. Pues sí, es probable. Vamos a ver cómo le va. Lo malo es que la institución política que lo apoya... está viviendo la peor crisis de su vida. Sí, porque nombran a Cepeda y sale el señor Nery, que también es un... Precandidato. Un precandidato. Era un precandidato. Y se enoja porque dejan a Cepeda, que porque el proceso, que las encuestas, que era el preferido de Alejandra Barrales. Pero junto con él se van varios del partido. ¿Y a dónde se van a sumar? ¿Al tricolor? También el lío que está con Miguel Barbosa, que bueno, él ya renunció. Pero Dolores Padierna está inconforme porque dice que no se hizo una votación justa con los que tenían que estar en ese momento. Entonces, pues es un partido que se está desmoronando. Pero fíjate, con respecto a Nesa, yo fui el año pasado por allá, tuvimos un compromiso. Íbamos con miedo, ¿no? No sabíamos cómo iba a estar el ambiente. Y es cierto, han cambiado mucho las calles, las colonias. Yo recuerdo que hace años pasabas por la zona de Nesa y eran unas tolvaneras espantosas. Había una especie de llanos, cuando pasabas por ahí salías polveado. Y cuando era tiempo de lluvias, las inundaciones estaban pero de apeso. Y ahorita todo eso se ha transformado bastante. Es que es enorme. Sí. Es un rectángulo de 20 por 10 kilómetros. Enorme. Hay miles de colonias. ¿Te acuerdas que vendían terrenos ahí para una casita y pagabas 20 pesos mensuales o semanales? No sé. Sí, con Aurora, Aurora. Era un problema porque se aprovechaban los que vendían los terrenos y los vendían varias veces a los mismos. Yo tuve allá un taller de lectura y me hicieron llegar, aparte de contarme cosas, un libro que hicieron ellos acerca de cómo nació Ciudad Nesahualcóyotl. Una heroicidad de los primeros. Los primeros que llegaron ahí, que no había nada, absolutamente nada. Un terreno infértil y cómo lo fueron poco a poco transformando hasta llegar a la cúspide que era una escuelita. Todavía no había luz eléctrica, no había agua corriente, en fin. Pero sí, se ha transformado muchísimo Nesahualcóyotl. Al principio uno creía que decir Nesah, es decir, las puertas del infierno, no, ya se ha cambiado muchísimo. Pues sí, es obra de sus presidentes municipales en la propia, en el auditorio de la presidencia. Estuve yo alojado ahí mucho tiempo con lo que yo hago de los talleres y estaba muy bien. Solamente que cambiaron ya de sexenio y todo, todo se transforma para que todo siga igual. Pues yo he estado mucho tiempo en Nesah y no creo que sea por los presidentes municipales. La gente de Nesah es muy orgullosa de ser de Nesah. Y de verdad quieren a su comunidad y se preocupan. Y son de los que dicen, es que esta calle no se ha pavimentado, vamos a organizarnos porque se pavimente. Y ellos sacan dinerito de su bolsa, ellos se organizan, ellos van, ellos se impulsan, vamos a meter el drenaje. Y se ponían a meter el drenaje. No, la gente de Nesah, por eso es muy orgullosa del lugar donde viven y por eso yo creo que lo han cambiado. Así surge el tecnológico de Nesah, por el esfuerzo de todos ellos. Todos, los ricos de los que les hablo son gente que vende muebles ahí. Bueno, pero hasta el que vende tamales es orgulloso de la zona y dice, no, es que aquí hay que poner luz, aquí hay que arreglar. Organícense vecinos. Hubo una campaña para terminar tu casa. Es decir, como ocurre en muchos pueblos de México, las casas habitadas están a medio terminar. Entonces aquí se les cortaron las varillas, esas que siempre, que les ponen botellas. Se pintaron las casas, todas las casas están bien pintadas, con herrería, las banquetas están muy decentes. Todo está, bueno, dentro de un área más o menos grande, quizá las orillas... Pero es que es muy grande, es que es muy grande, tampoco podría estar todo arreglado, pero me refiero que creo que esa comunidad es activa, lo que muchas otras, ¿no? Gracias. 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 Gracias.